Con lo que me gusta ver llover, chingamar Oh, rayos, señorito Se nos mojó toda la ropa, cabrón Sí, güey, ¿no la bajaste, puto? Tía, bájese Ve a bajar la voz, si tú estabas arriba, yo Yo, mi tía se quedó atrapada ahí arriba Bájala, papi, bájala Bájese, tía Toma, se vino con mal en la puta Bájala, papi, bájala, papi, bájala Bájala, papi, 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 bájala, papi